Miren lo rápido que vamos chicos, miren lo rápido que vamos, vamos Hola mi ranito platanera, bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos el día de hoy estoy super feliz, super contento, yo no se que es lo que siento Voy cantando con el río, con el viento Chicos el día de hoy nos vamos a convertir en un, en un personaje chicos Que, que de verdad es uno de mis personajes favoritos de la infancia Y yo se que muchos de ustedes también les gusta mucho este personaje Y aparte vamos a enseñarles como podemos tener su poder Pero su poder super poderoso, jaja Chicos y estoy hablando nada más y nada menos que Pégate un like, pégate un like antes de decirles quién, pégatelo, pégatelo A ver tú, tú, a ver tú, si el de cabello negro, te pegaste el like, no Pégatelo ahora, jaja Ok chicos también no olvides suscribirte a este canal Porque se vienen muchas cosas épicas en este canal chicos Ustedes ni se imaginan lo que viene ahora chicos Y bueno ahora en el personaje que nos vamos a convertir por un día Y vamos a saber el super poder es nada más y nada menos Que en Sonic, la película Porque Sonic va a estrenar en pocos días su segunda película Y la vamos a hacer también en PKXD No nos vamos a quedar atrás ni con los vasos cruzados Así que si tú quieres ver Sonic 2 en el cine Y también la quieres ver aquí en PKXD Déjamelo saber en los comentarios Y vamos a enseñarte el poder de velocidad Pero no es el poder de velocidad que ya ustedes saben que yo les enseñé Es otro ranitas Un poder super mega recontra que es Sonic Ahí si vamos a ir super rápido Vamos a hacer la Crazy Run en menos de 10 segundos Ustedes no creen que es hasta el final del video Ok, vamos a entrar acá Entramos aquí y saludamos a Tego, Calderón, Tore, Whatsapp, Whatsapp Y Whatsapp, Whatsapp También saludamos a ver Saludamos a Cabeza de Lau, Cabeza de Suspiru Y le vamos a decir Por favor conviérteme en un erizo Conviérteme en Sonic 2 El super sónico Ok, para convertirnos en Sonic 2 Lo primero que tenemos que hacer es tener un peinado de Sonic ¿Y cuál es el peinado de Sonic? No podemos tener este chicos Necesitamos uno que parezca de Sonic Podría ser este, miren este Vean este Y vamos a ver si hay un azul eléctrico Vamos a ver chicos Este azul chicos Vean esto Vean esta locura Puede ser este o este O este me gusta más Ok Y vamos a ponernos una cara de... A ver, una cara de erizo Vamos a ver cómo es la cara de un erizo Vamos a ver Buscamos por acá Vamos a buscar muy bien Ok, podría ser este chicos Este Puesto azul El color azul Creo que queda épico chicos Yo creería que este es el ganador chicos Vamos a ver si hay uno más Ok, también podría ser este Miren este Oh chicos Este me encanta más Dios mío Este Sonic que no vamos a convertir Es en Sonic 2.0 chicos Es un Sonic ultra épico Ok, ahora vamos con la vestimenta Lo primero que vamos a hacer Es colocarnos el color azul obviamente Y ahora quitarnos esta Miren Miren esto chicos Somos Sonic Que épico chicos Aparte de esto chicos Ahora nos vamos a poder convertir En Sonic Sonic Ya van a ver chicos Nos ponemos así Y ahora nos vamos a poner El pantalón azul eléctrico Vean esto chicos Esto yo no me lo puedo creer De verdad que se parece un montón chicos Se parece un montón Ok Vamos a ver Que más podemos ponernos Yo creo que orejitas No chicos Ustedes que dicen Orejitas No Vamos a ver A ver chicos Podríamos ponernos esta Pero lo que pasa es que no son azules Me gustaría que fueran azules Así que Creo yo chicos Que no nos vamos a poner nada A menos que nos Oh chicos Esto tiene un color azul Este si no lo vamos a poner Ok Ahora unos guantes Color azul Vamos a ver si tenemos Miren esto Pies de erizo Miren eso chicos Y aparte tenemos los pies Este va a quedar muy épico chicos De verdad que este va a quedar Muy épico Miren este Sonic 2.0 De verdad que está demasiado Papachongo chicos De verdad que está muy papachongo A ver ponemos acá No ponemos nada Y vamos a ver si le ponemos Un bolso al erizo Que bolso tendría Sonic No lo sé Vamos a ver Que bolso podría tener Sonic Yo creo que sin ningún bolso chicos Yo creo que sin ningún bolso Así que lo dejamos así Y nos hemos convertido Nada más y nada menos Que En Sonic Y ahora chicos Lo que tenemos que hacer Es prestar mucha atención A esto Porque el bug Que les voy a mostrar El truco que les voy a mostrar Es épico Es legendario chicos Así que bueno Vamos a empezar Vamos a empezar ahora chicos Ok Primero que todo Tenemos que guardar Nuestro atuendo En nuestro inventario En nuestro inventario Vamos a guardarlo acá Reemplazamos acá Y luego miren Les voy a mostrar Este está el primer truco Que yo les había mostrado Que es con la armadura De Admin 1.0 Es con la armadura De Admin Activamos el poder Y activamos A nuestro Sonic Y automáticamente Ya tenemos El poder de velocidad Pero no es un poder De velocidad ultrasonica Ya van a ver la diferencia Lo que vamos a hacer Ahora chicos Es hacer una carrera Con este Con este truco Y hacer una carrera Con el siguiente Ok Y ustedes van a ver La diferencia Ya van a ver chicos Aquí está El primer truco Bien aquí Pero miren Este Sonic Chicos Está super papachongo Vamos a bailar El paso de Sonic El paso de Sonic Es el siguiente Soy Sonic Soy Sonic Chicos También díganme En los comentarios Si quieren ver La película De Sonic 2 Aquí en PKXD Peguen su like Suscríbanse Si quieren verlo Chicos Y aparte Yo estoy super feliz Porque el día de hoy Ya llegamos a nuestra meta De 500.000 Suscriptores Chicos Ahora la siguiente meta Es un millón No puede ser Ok Vamos a activar esto Vamos a intentar No caernos Pero ni una vez Para que ustedes vean La diferencia De velocidad Que tienen Estos dos trucos Este es el primer truco Que los que pueden hacerlo Pueden hacerlo Mientras se convierten En Sonic Para que ustedes vean Ok Y el siguiente truco Ustedes van a quedarse Pero locos Chicos Pero locos Ok Perfecto Miren esto Pero ok Vamos a ver Cuanto 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 vamos a hacer De tiempo Cuanto haremos De tiempo A ver Este es el primer tiempo Vamos a ver Cuanto es el primer tiempo Vemos el primer tiempo Es 37 segundos Ok Y ahora nos vamos Con el siguiente trucazo El siguiente trucazo Van a verlo chicos Es una locura De verdad que es una locura Tenemos que salir del robot Y irnos a nuestra casa O buscar una casa Que ya van a ver chicos Una casa que tenga Esto chicos Esto de las pociones Vamos a ponernos La armadura De Ninda 2.0 Y luego agarramos Una bebida Esto Una poción Chicos Y lo que tenemos Que hacer a continuación Es tocar La poción Tomárnosla Y al mismo tiempo Activar El poder De Ninda Ok Vamos a la una A las dos Y a las tres Vamos a ver Si nos funciona Y si nos funciona Chicos Vean Nos volvimos enormes Y estamos con el super poder Vean esto Que increíble Ahora rápidamente Tenemos que entrar Al robot Entramos al robot Y tenemos que esperar Que se acabe todo el poder Tanto de la poción Como de la armadura De Ninda Ok Vamos a esperar Esperamos aquí Miren que rápido vamos chicos Así pero más rápido Vamos a ir Con Sonic Chicos Ya ustedes van a ver Ok Se acabó la poción acá Y se acabó también esta Miren lo rápido que vamos chicos Y ahora lo que vamos a hacer Ranitas Es lo siguiente Lo que tenemos que hacer es Nos vamos a Convertir en En Sonic Chicos Vean Nos vamos a convertir en Sonic Y miren lo rápido que vamos chicos Miren lo rápido que vamos Vamos tres veces más rápido Que con el otro truco Ok Y ahora vamos a probar En la Crazy Ram Que tan rápido vamos La primera fue de 37 segundos Ahora vamos a ver Con esta chicos Vamos a ver con esta Están preparados Miren Y aparte saltamos Como Saltamos así Miren esto chicos Este es un trucazo Super épico chicos Si ustedes quieren Impresionar a sus A sus amigos A sus seguidores Hagan este truco Vestido de Sonic Y ahorita yo voy a Hacer el mundo público Para que las ranitas vean La velocidad Impresionante que tengo Ok Vamos Tres Dos Uno Y empezamos chicos Empezamos con esto Y así fallemos chicos No importa Yo creo Yo creería que vamos a ganar De todas maneras Miren esto chicos Miren esto Miren esta locura Ok Me están cambiando Todas las cosas Esta es trampa chicos Me están cambiando Todas las cosas Ok Saltamos acá Perfectísimo Pero sin Dios mío Dios mío Sin embargo Estamos haciéndolo Super genial Lo estamos haciendo Pero super épico Miren esto Miren esta locura Ok Saltamos acá Perfectísimo Y a ver Dios mío santo Pero porque me equivoco tanto Ustedes están viendo Que me he equivocado demasiado Me he equivocado Pero mucho Pero no importa chicos Vamos a ver Cuantos segundos hice Vamos a ver chicos Es que me equivoqué muchísimo Pero igual Vamos a ver Yo creo que igual hice menos chicos Miren 36 segundos Un segundo menos Esto merece una revancha chicos Merece una revancha Ahora lo intentamos de nuevo 3, 2, 1 Y ahora sí chicos Ahora sí Nadie contra nosotros Nadie contra nosotros chicos Nadie va a poder contra nosotros Creo que era este Este no era Era este Tampoco era Pero bueno Vamos a ver Ok Ok Está súper difícil hacerlo De verdad que está súper complicado Pero no imposible Ok Saltamos acá Perfectísimo Saltamos acá Perfectísimo Hacemos esto Ok Ahora sí Nadie contra nosotros chicos Se los prometo Pero cuántas veces me voy a equivocar de puerta Esto es como trampilla chicos Es una trampilla que me están haciendo en el juego Porque saben que soy súper veloz Y ya Ya terminé Ya terminé chicos Ni me di cuenta Ok Vamos a ver cuántos segundos Vamos a ver Ok Nos dieron un cumbre A ver Vamos a ver chicos Yo estoy súper ansioso A ver cuánto fue el puntaje chicos El puntaje fue 30 segundos O sea 7 segundos menos Pero Tienen que tener en cuenta Que también me equivoqué En algunas puertas En dos puertas Así que Yo creo que podríamos hacer 10 segundos menos Pero ahora vamos a hacer lo bueno chicos Vamos a hacer el universo público Vamos a hacer el mundo público Para que las ranitas vean El poder de Sonic chicos El súper poder de Sonic Miren qué tan rápido vamos Miren esto Podemos saltar hasta de aquí A la otra A la otra isla Pero qué épico chicos Vamos a ver Vamos a entrar por acá Miren esto chicos Esto es una mega locura Y si nos tomamos una bebida Creo que sería súper más épico Miren esto Miren cómo le damos vueltas Miren cómo le damos vueltas Aquí a la gente Miren esto Van a quedarse pero locos chicos Van a quedarse pero súper locos No me van a poder alcanzar nunca en la vida Ok Ahora vamos a tomarnos una bebida A ver qué pasa chicos Vamos a ver qué pasa con nuestro querido amigo Sonic Ok Nos tomamos aquí la bebida Y vamos ahora a saltar Miren esto chicos Miren esta locura Dios mío santo No puede ser Nadie nos va a ganar chicos Nadie nos va a ganar Y a ver Y si agarramos una moto Qué pasa Vamos a ver Si agarramos una moto de estas Vamos a ver Agarramos esta moto de acá Y vamos a ver No va tan rápido chicos No va tan rápido No va tan rápido como esto chicos Miren esta locura Esta locura de verdad Que es Es como dicen en España Flipante Ok Miren cómo subimos al robot Y nos lanzamos al vacío chicos Adiós Y bueno mirenito plataneras Aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Vayan a probar este gran truco chicos Y me dejan saber Si les funcionó Los amo con todo mi corazón De melocotón Chaito chaito Dijo monchito Y dijo sonixito Wuhuuu